El Pentágono divulgó un video recientemente desclasificado de la operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos contra el líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi en el este de Siria. El video de un dron muestra a los militares estadounidenses acercándose a la propiedad de al-Baghdadi disparando armas pequeñas desde múltiples lugares mientras los helicópteros se acercan al complejo. También muestra los ataques aéreos llevados a cabo por aviones de combate estadounidenses F-15 y aviones no tripulados Raper MQ-9 que bombardean el sitio una vez que fue despejado. El comandante del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie, señaló que el ADN utilizado para confirmar la identidad de al-Baghdadi provenía de muestras recolectadas durante su detención anterior en el campamento Buca en Irak. McKenzie reveló que las fuerzas de operación especial que llevaron a cabo la incursión fueron preparadas previamente en Siria, noticia que surge después de que el presidente Trump ordenó que la mayoría de las tropas estadounidenses salieran del país. El Pentágono también proporcionó un video que muestra helicópteros realizando ataques contra combatientes enemigos que habían disparado contra los aviones estadounidenses cuando se acercaban al objetivo. Los documentos y la electrónica recuperados serán analizados con la esperanza de proporcionar inteligencia que pueda ayudar a futuras operaciones contra el Estado Islámico. La muerte de Abu al-Baghdadi marcó el final de una búsqueda de años para encontrar a uno de los terroristas más buscados del mundo y al hombre que declaró el llamado califato islámico en Irak y Siria en 2014. Gracias por ver el video.